Muy buenas a todos, soy escoces y hoy volvemos con Tortuga a Piedad's Tale, lo habíamos dejado la verdad que bastante interesante, vamos a hacer nuestra primera ataque a una ciudad, es parte de la misión de uno de mis capitanes, bueno del único capitán que tengo, que yo quiero más capitanes, os hice una pregunta, parece ser que no me la habéis contestado, esperad, voy a mirar los comentarios, un segundo Pues eso, que nadie me habéis dicho, nadie me habéis dicho cómo se consigue otro capitán, da igual, todos si apuntáis a que no me he dado cuenta de una cosa aquí, que gracias por explicarlo y luego lo del botín, estáis equivocados, no me estoy dejando botín atrás, salvo cuando no he tenido espacio para transportarlo, lo siento, pero es que además es así Vamos a atacar a esta gente en Georgetown, no tengo ni idea de cómo va a ir, así que bueno, si morimos muy fuerte, pues tampoco pasa nada, es que esto, ¿cómo se hace? Atacar, no, así no es Creo que necesito bajar primero la... ¿eh? ¿Hello? Necesito bajar la bandera pirata, efectivamente, y atacamos la ciudad, vale, no tengo ni idea, mira, parece que sí que vamos más fuertes que ellos, empezad a atraparlos y no tenemos vida, he cambiado de opinión, no, no, no Vale, flota enemiga, una corbeta nada más, bueno, pues te voy a dar con todo mi cimbrel, verás tú cómo mola, empecemos la batalla Si te dejas atrás el botín, queridos amigos, es porque no te cabe, no, igual habláis sin conocimiento de causa Vale, ok, esto sí que es verdad que cuando estoy poniendo esto, si sale... bueno, ahora lo hablamos, vale Ya lo sé que te ilumina la parte por donde le vas a atacar, lo que no sé si es exactamente cuando... al veréis a lo que me refiero Cuando llegue el momento... igual es que yo estoy hablando y mis expresiones hacen parecer que no sé lo que estoy haciendo Pero es que muchas cosas me decís en los comentarios como... es que esto no lo haces, pero cómo que no lo estoy haciendo Pero si sí lo estoy haciendo, es que no... entiendo muy bien, a ver desde donde la atacan, vale A esto me refiero, mira, a ver si soy capaz, mira, vale, yo aquí, a mí aquí no me está diciendo, vale, en qué lado le estoy atacando Me está diciendo desde qué lado lo estoy atacando yo, fijaos, abajo a la izquierda, que esto es lo que yo estoy diciendo Y vosotros, no sé de dónde os sacáis, alguna expresión habré usado mal, para que penséis de que no lo veo Tú antes de marcar dónde vas a mover el barco, te sale obviamente iluminado, pues donde tienes más precisión, menos precisión, etc, etc, vale Y abajo a la izquierda te sale desde qué cañón estás usando, pero no te sale en qué lado del barco le vas a impactar Se te ilumina la barra esa amarilla, que está la barra de vida abajo del enemigo, que son 6 trocitos amarillos, luego 4 trozos amarillos Pero aquí no te dice a qué corresponde cada trozo amarillo, si eso es la proa, la popa, el maroto, el de la moto, vale Si te lo marca una vez que hayamos llegado aquí, que por cierto te voy a hundir fuertemente Ya para acá, una vez que llego aquí y le doy a atacar, vale, hago aquí Ahora sí me sale iluminado la parte en donde lo voy a atacar, que esto ya lo he estado usando yo desde el principio Esto sí que lo sabía, entonces yo no sé de dónde os sacáis esos comentarios Lo digo porque a lo mejor hay algo que sigo sin ver y no... sigo sin entenderlo bien, vale Bueno, por cierto, estás en la mierda, pues para hundir le va a costar más Con los 4 cañonazos no lo reviento, voy a necesitar meterle y bajarle bien, vale A ver, pues te vamos a bajar bien entonces, vente para acá Métele... a ver, como bien decís, probablemente la mejor estrategia, aquí sí que os doy la razón Primero reventarle las velas y luego bajar el casco y luego meterle metralla cuando te lo quieras quedar, vale En este caso no me lo quiero quedar, en este caso le quiero reventar y hundir, vale Así es que métele duro así, fueguito Y sí, ahora repartiré botín, vale, ya empezamos a subir niveles, que creo que tenemos unos cuantos, vale Vamos a terminar esto Le voy a poner a este y también la de hundir y luego ya veremos que cosas más meto Pues eso, no sé, igual es que no veis los vídeos hasta el final y comentáis O es que no sé muy bien, no sé No sé muy bien lo digo porque me ha sorprendido la cantidad de gente que lo ha dicho Oh, oh Aquí La cantidad de gente que lo ha dicho y la cantidad de gente que ha dado like a los comentarios de... No sé, es que no lo veo Es que es lo que te digo, desde aquí Pero 27, nada, te va a meter un cañonazo normal, vale, pues ya te hemos bajado a ese lado Y ahora ya sí, ya estás muerto Le he metido también a mi compi pero no pasa nada Esto es muy fácil de tomar, me pensé que iba a ser mucho más difícil sinceramente Nada, no, no, yo no llego por ese lado Métele por donde te dé la gana Juego Abajo a ese otro lado, vale Se mueve aquí, me va a disparar un poquito Vale, pero ahora ya sí Tienes tu lado izquierdo reventado Si yo consigo... Oh, es que ahí te chocas tú No me jodas, bueno, me da igual Te voy a poner un sitio que te alcance bien No me jodas, tío Ahí Y te hundo ya con el... Con esto Ala Algo bringa Y la banda sonora me está flipando de este juego No es coña, me está pareciendo muy buena banda sonora Me gusta, fin del turno I can hardly wait ¿Qué? ¿Claro? ¿Hay más? ¿Tengo que ir a por la ciudad o algo o cómo? Ah, claro, tengo que llevar el barco hasta ahí, vale, entiendo Ok He sigo hundiéndose, me hace gracia que he pasado por encima Voy a tener que ir más despacio para poder llegar ahí en un turno o así, ¿no? ¿Y hasta aquí llegamos? ¿Sí? Ah, oh, oh Mierda, que lo tengo que tomar Ojo Mala... mala idea, ¿no? Muy mala idea, tío Raza la casa si hace falda Pero con esto podemos morir, ¿eh? Un 55% ¿Cómo has conseguido? Otra provincia de dinero escondidas Has tenido suerte otra vez El viaje está aquí Ha merecido la pena Continúa A ver, es que... Atracar en el puerto Situá tu barco en la posición Y hay algunos miembros de tu tripulación Y la tierra firme Eso sí Ten cuidado en el barco Estará indefensa hasta que... Regresen No termino yo de entender bien cómo va esto, ¿eh? A ver ¿Cuál de la ciudad quieres asaltar ahora? Al mercado Dos pasos para llegar O sea, entiendo Que esto es el tiempo que vas a... Que podría venir alguien a ayudar Y tendremos que conseguir subir Supongo, ¿no? La probabilidad de que aparezcan los guardias de la ciudad Ahora te va a ver Pero paso es para llegar al faro, ¿eh? Hostia, para el faro Era el faro además lo que tenía que saquear ¿Qué tiempo que he perdido esto que es? Provisiones Pues nada, me da igual Dame oro Era seguro que lo íbamos a conseguir Al mercado Más complicado Inténtalo Vale, bien A la zona de... A la casa del gobernador Claro que sí, joder Finalizar el asalto A la zona residencial de los pobres No sé muy bien cómo va a ir esto Pero bueno Finalizar el asalto A ver qué pasa La arena valga nada Hemos sido minuciosos No queda mucho de ellos más que desechos Tal vez la próxima vez deberíamos abordar un par de barcos también Así podríamos hacernos con más botín No se puede pensar en el estómago ácido Ok A ver botín ¿Veis? Yo siempre estoy dando aquí para arriba Lo que pasa es que ahora mismo no hay botín ¿Vale? Esto es todo mi... Y siempre he tenido huecos Es que no sé No entiendo Atrás Continuar Vale Ya está hecha la misión Que es todo lo que yo quería hacer Simus vuelve a la ciudad con un pelirrojo a cuestas Aquí está Sano y salvo Más o menos Y leso Gracias Pensé que no volvía a ver ¿Tienes tú a mí una explicación de por qué lo atraparon? A ver si se convierte en capitán Que es lo que yo llevo buscando un buen rato Eso me lleva a mi siguiente propuesta Se lo llevó al más maniático de todos los perros falderos del rey El general Evans Simus se escupe al suelo Es hora de acabar con él de una vez por todas ¿Os conocéis? Ah En el mundo de un pañuelo Y el Caribe no es más que un moco Durante nuestros días en la marina Solo quería cargar cañones y dispararlos Seguro que sigue igual Hagámosle al mundo un favor y atrapemos a ese cerdo ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarlo? Mi amigo dice que Evans siempre navega entre Santo Domingo y Santiago y Porrochale Muy predecible Podríamos sorprenderlo Oh, 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 oh Me han dado Voy a intentar asustarles No, mal Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Quitadme cosas que ya tengo yo Nada, nada, atrás Por lo menos me han dejado en paz Continuamos ¿Qué dice este tío? Ah, reservo que ha asegurado el capitán de uno de los barcos piratas No tardo mucho con una gaviota hambrienta Ahora sabemos dónde encontrar el escondite de piratas En el territorio de Antillas Menores Si quieres podemos atacar y hacernos con él Pues excelente Me suena buena idea Que es lo que me decís en los comentarios Excelente, vale Vámonos No, no puedo bajar esto todavía, vale No se atrevía a venir a por mí ¿Eh? Te ha dado la ponte Vale Un momentito entra por aquí Quiero irme a hacer Espera, otras transmisiones ¿Vale? Vamos a ver Mantenimiento Reparar todo Firmamos He invitado a una ronda No, no, espérate Vamos a repartir el botín ahora Primero Voy a dividir el botín Que ya era hora, vale Repartir el botín Vale, vamos a ver Un 15% hecho Turabarcos Muchísimo más Poder darle mucha pasta a esta gentuza, eh Luzias ratas Podemos poner Darles menos dinero Es que son unas putas ratas, tío Bueno, está bien Continúa 4.000 experiencia por misiones 4.000 por batalla de navales 500 por abordar barcos Y 2.500 por municípios Vale, ahora sí Vamos a subir niveles ¿Vale? Holy shit, eh Me las va a desbloquear todas Vale, vamos a empezar por Simus Tío, ¿cómo coño consigo otro capitán? ¿Puedes reclutar un nuevo acompañante capitán pirata? Va a ser una tip Búscalos en las tabernas Ya, pero que no sé Vale ¿Por qué me...? Es que las elige él Desgraciado, tío Casco por más... Cambia puntos de casco Por más daño No, hombre, no Comentar la asistencia del barco Es especialmente potente Balas encadenadas Para las velas No me jodas Si no puedo cambiar, eh Un montonazo de puntos libre La bonificación de moral Durante el permiso de tierra Bátela Desafío La potencia de alcance De 2 de autocorrección Para que vayan a por él Pero es que esa combinación con esta Es malísima, tío Y este sería... Aumenta el daño Por cada 3% de... Que falte El daño del abordaje Se reduce en 1% Por cada 3 que falte Vale Ah, pero esto es cuando Me lo han reducido Bueno, vale El gran disparo este Vale Una asada especialmente potente De balas encadenadas Si me mola Batalla naval Esto sí me gola Los barcos golpeados Sufren el efecto de estado Aparejo destruido Aumenta en 2 el número de disparos De batalla naval Este está muy potente Este sí Vale, continuar Y ahora... ¡Eh, no! ¡Oh, no! Que eran 8 en total Mierda, se los he puesto todas Simos, tío Es Corbuto no le he hecho nada Tío, no me jodas Atrás Ahora Vale Esto sí Existencia del barco 2 de daño Al principio cada ronda El barco repara Vale, vale No me voy a equivocar Al principio cada ronda Repara 2 hasta el 50% Vale Ya vamos a elegir cosas Que aquí es lo que no sé Soluciones precisas Potencia el daño en combate A distancia de los aliados Reduce el daño En movimiento de barco A cubierta Atribución sobreviva En bombardeos De mayor duración Está bien Deriva caribeña Este tiene buena... Es que permite El uso de la habilidad activa Deriva caribeña Vale, echar rápidamente El ancla El barco hace Gala de una maniobrabilidad Inimaginable Efecto, el barco ejecuta Inmediatamente un giro De hasta 1 En el acto Coste 1 Duración 2 rondas Producción 4 rondas Friamiento en 2 Permite ejecutar el giro Hasta 120 grados Permite ejecutar el giro Hasta 180 grados Mira, me la voy a poner esta ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a embestir el abordaje Eso puede estar guapo Es quinete de las olas Aumenta el movimiento La moral del oponente Abordado Reduce el tiempo Se desangre Dice Solo un loco navega Hacia el oponente Simplemente para abordar Su barco de inmediato Efectos Mientras esté activa Potencia la fuerza De abordaje En 2.44 La probabilidad La verdad es que un 50% Coste 2 Rotulación Cero ronda Puede estar guapo Pero probablemente Me reviente el barco A mi mismo ¿No? Conta la fuerza de abordaje Y la probabilidad De abordaje Es que Creo que prefiero este Mientras esté activa Aumenta la fuerza De abordaje En 3 Y la probabilidad De abordaje En un 50% Vale Dice Cuando frenesí De abordaje Este activo Aumenta un 50% De daño En la tripulación Durante los combates De abordaje Duplica la fuerza De abordaje Mientras dure El frenesí Este está guapo Tío Impacto directo Garantizado Ahora prefiero Relice el daño En el movimiento Cuerpo a cuerpo Aumenta la efectividad A corto alcance Me mola O sea A ver Ah me ha molado ¿Qué más metemos? Disparameter especialmente poderoso También la quiero Ahora veremos Los que subo Y los que no Y no sé si meter Lo de la embestida Ah ya no Tengo lo de embestida Los mayores Son más eficaces El buracón Tiene un 10% Más de fuerza De abordaje Es que esto Este es el que uso normalmente Para hacer los abordajes Buena planificación Tiro trucado Para los disparos A distancia Ostias Quiero todas Quiero todas Embestida del abordaje Estoy entre esta Esta Y esta Y claro Es que hay muchísimas más Ahí va mi madre Tío Delante Pericia de abordaje El daño El daño El daño Hostias También está muy bien Monos de pueblo Los cañones Se cargan más rápido También está muy bien Instrucciones Pico de oro Cuidado de mercantil Los productos de mercados Son más baratos La reputación Cambia de forma Más radical El diablo de mar Más molan las batallas Mejora el botín Más botín Una batalla naval Ambición Contrabandistas Los intercambios Producen mejores Precios Antenuces la efectividad De los oponentes Ya el frenes Y entonces Porque Menta el daño En combate De abordaje El frenes Y es para conseguir Más en realidad No lo sé Qué hacer Es que Tener las dos Igual me parece Un poco Bertil Así que Me mola Lluvia de plomo Disparo especial De metralla Para bajar Y no sé Quitar el frenes Y meter Dónde estaba Se cargan más rápido Los marineros Son más eficaces Estría de los mares Aumenta un 15% Aumenta la probabilidad De impacto Un 10% A los alcances De 6 a 7 Nah Cambia puntos De casco Por más daño No, no, no Stipulación veterana Tío Vale Me estoy haciendo Una build Este va a ser La máquina Vale Y ahora hay que subirlos Lo de la Esta hawaiana Esta como se diga Este le quiero entero Tío Para maniobrar Vale Y ahora Me quedan 3 puntitos Aumentar los disparos Es que es muy goloso Tío El número de disparos El hogar impactado Sufre en efecto Estado por orden De quien aumenta 2 el número de disparos Por batalla naval No llegamos Bueno, si llegamos Venga, vale Ya estamos Continuamos Ahora sí Y aquí Un de 8 barcos Venga Mejora barcos Vale Contrata marineros Pero seguro que sí También Ducados Tras una Captura barcos 3 barcos Captura Completa misiones Saquea con boyes No lo sé Acumula botín Tengo que hacer Lo de los estos De Bueno Saquea con boyes Confirmo Confirmo Ah Saltada amarras Vale Un momento Por amor De una mujer Rumores sobre un convoy Rumores sobre el convoy Tu puta madre En vinagre Ahora sí Invitar a una ronda Miramos a toda esta gente El entrenamiento ya estaba hecho Vale Confirmamos Vale Vamos a ver Porque yo tengo una cacho de flota Que te cagas Y no sé cuál es mejor Sinceramente Que poner fragata Corbeta militar Es que está muy OP Tío 24 libras Me moló un montón Casco nivel 3 Tío Es que este Vamos a ver Vamos a ver Asignar Asignar Por beta militar Es que es muy goloso Tío Te lo siento en alma Pero es que es la polla No tiene tanta gente A ver Pero es que es muy la polla Tío Y le pongo la La mejora esa De meter a más peña Tío ¿Ves? Más tripulación Que es la hostia Tío Fragata esta también está Nivel 3 Corbeta militar Es que yo no sé Es que la fragata esta También está muy 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 OP De 12 libras Hay que mejorarlos Eso sí que hay que cambiarlos Voy a poner esto De momento ¿Vale? Asignado Tienes una fragata De la polla ¿Vale? Tenemos 61 tíos Y a ti ¿Cuál es esto? Cuál es esto, tío Todos los barcos No sé qué ponerte 18, 24 Voy a poner la corbeta militar Y me voy a reír un rato Así que vamos ¿Vale? Los cachos de barcos Muy importantes ¿Vale? Tenemos que mejorar esto ya Así es que vamos a ver Las misiones Podemos ir a Misión de Inglaterra Bucaneros Asalta a 3 convoyes de España ¿Vale? Y nos vamos a ir para allá Vamos a seguir ¿Vale? Luego botines Intercepta El B de Widen San Juan Puerto Vamos a hacer esta unión Seguir Vámonos para allá Y más Vale, y tengo Tengo poder Tengo puto poder Pero me tengo que terminar De mejorar Vamos a gastar esos dineros Ahora sí, nene Ahora estamos potentorros Y os estáis poniendo cachondeos De ver mi flota, ¿eh? Yo lo sé Necesito más Necesito más mierdas De estas, tío Me quiero llevar bien Con los ingresos Porque también me quiero llevar bien Con los españoles Entonces Humana Sirves Mirad Con voy a ser españoles Ah, que vienes a por mí Plotan ¿Por qué vienes a por mí? Lo cuelo Están tan rápido Todo automáticamente Te lo coges Es que yo no sé Qué parte me tenéis Continúa Vale Es que porque han querido Venir a por mí Pero vale Dicen que hay algo Que falta en la bodega Pipa de tabaco Grano tengo Tabaco Un poco Frutas hay poco Grog Falta Grog, tío Vale Vamos a ver si aquí en Puerto Cabello Podemos Comprar Grog Porque si no esta gente Se va a cabrear Mercado Quiero Grog 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 Confirmo Y voy a vender cosas Que tengo Porque ahora esto Madera Puedo vender A mí me sobra todo Toda esta parte me sobra La verdad Me tenía más cositas De arreglar barcos Pero esto es la mercancía Para que Bueno A ver Tantas cosas Las bolas de cañón Las necesito ¿O qué? Es que eso se A 11 días más Un momentito La madera no me dice nada O sea Esta la puedo vender Porque me dice Cuerdas Pescado seco También lo voy a vender Y lo encuentro ¿Dónde está Pescado seco Tío No puedo venderle Pescado seco Paz Sí Y el Grog Me lo acabo de comprar Las bolas de cañón No sé muy bien Cómo va esto Café Y pipa de tabaco Aquí está Pipa de tabaco Vale menos Pero que me da igual O que cómo Dejadme unas pocas Confirmar ya café Bajar esto un poco Chucrut Te lo voy a vender entero Que te vayan a no Nada Café Fuera Confirmo 23K Vale Vámonos A ver ¿Cómo sé yo Si se me puede unir? Es que no sé Cómo puede hacer Para que se une Pues dado te indica Que puede que la mujer De la mesa Tenga algún trabajo Esto está controlado Por piratas Mientras no lo seas Esto puede suponer Un problema Bueno Vámonos ¿Cómo es este? Vean No es ¿Qué no me apetece Pelearme? Quiero llegar a Españita ya Y pillar mejoras Poro No me acuerdo Un momento Vamos a ver El otro mapa Aquí está Este Necesitamos Gibraltar Español Voy a meter por ahí A ver si llegamos Oro Oro Macaraíbo No Maracaíbo Bueno A ver Es parte de la misión Esa que teníamos ¿Vale? Una Brickbarba Brickbarba Le voy a hundir ¿Vale? Que es parte de las misiones Que he ido poniéndome A mí mismo ¿Sí? ¿Y dónde está el pavo? Está ahí Vale Para allá No me he cambiado Los cañones Ni nada Pero bueno Ahora Este tiene muchas más Mucha 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 Es caco Pero claro Este que está loco Que tiene esas habilidades Pues mejor ponerle este Claro A ver Te voy a hundir Si me dejas Esta mierda No porque te das El chocazo Eh Es que no Es que te vas a reventar Ya para allá A ver De izquierda Vamos a esto De ser lado derecho Y lado izquierdo Supongo A ver No sé si bajarte O reventarte Al tío Venga Fuego normal Un poco Estos cañones Son un poco Ñordas No Ahora tiene que poner No me fastidies No sé muy bien Como va Ahora veremos Te voy a poner aquí Esto ya me quita un punto ¿No? Ya no podía hacer la acción La acción en esa La tengo que hacer antes ¿No? Vale, vale Y esto es Disparo una metralla Tararara No Démelo Ejecuta Vale Vale Me hacen un poquito De daño De para acá De para acá Va a una salva De balas Encadenadas Que inflige El doble daño ¿Ves? Ya es por saberlo Hostia, eh Sí que sí que sí que les jodes Pero bien Las estas Vale, vale Ok Ah, puedo girar aquí Si quiero Vamos a probarlo Tío Me entiendo muy bien Una brusca maniobra Giro para volver a la batalla Esto es por probar ya Ejecutar Pero Vale Y ahora sí Te pongo aquí en todo el medio Ok Un momento Ah, que esto tiene Mierda Relaciones insuficientes Claro Porque ya hemos usado uno Vale, vale, vale Tiene puto sentido Ah, bueno Vale Te meto un zamurriagazo Normal Tengo unos cañones de mierda Eso es lo malo Puedo mejorar los cañones Bastante Pero vale, ok Ok Un segundo Vale Me ha hecho pupa Voy a poner aquí Voy a meter zamurriagazo Bada boom Juego Es que ahora se me está ocurriendo Este es el que tiene que ir cerca El Simus es el que va a ir cerca Y al otro le vamos a hacer Para disparar desde más lejos Va a estar Esto va a estar potente Aquí Méterle Esta Si le hundimos ya de una puñetera vez Venga Casi Una más y ya Mejor vida Vamos a pasar Y hasta luego Amigo Vale, perfecto Hundido Uno más para las submisiones Esas que vamos teniendo Fin del turno Espera No te ravi Déjame echar un vistazo Todo, todo, todo Ves Es que te lo cojo automáticamente Yo no entiendo por qué Vale Oye Hay alguien a la de bien en el agua Siempre viene bien un par de manos amigas Venga, pues son míos para mí Continuamos Vale, vamos ahí a mejorar Cascos y cosas A ver si le puedo poner un Espérate Un camarote, tío Macaraí Maracaibo Yo siempre he dicho mal Macaraíbo es lo que decía yo Maracaibo Ibraltán Español No lo creéis Vosotros No me iba a dejar ir unido A hacer eso a España En la vida Yo sé que Todos los nacionalistas españoles Un tema muy importante para ellos Pero Irata Sabotaje Detestas una mesa de la persona Esto es muy hijo Negocios Tiene una persona discreta Entre la taberna Saluda con la cabeza Cosa de él Desaparece la trastienda Y me come los huevos Imitan una ronda Todos para mí Eh Diverbotín Capitán de puerto Mantenimiento Nada Está todo perfecto Firmamos Carpintero 1 Vale A ver Cubiertas de cañones Instalado Instalada La casco 1 Un casco nivel 3 Poner casco 1 Camarote Este sí que quiero ponerlo Porque me va a dar más fuerza De Más tripulación ¿Sabes? Y luego la bodega Me da un poco igual Pero este sí que quiero meterlo Por ahora Vamos a buscar Carpintero nivel 2 ¿Sabes? Y das en el rago Vizconde 2 En la nación de España Rago actual peligroso Menos 3 Hostia, claro Si no paras de reventarles Hostia Tendré que hacer misiones Para el gobernador Eh Primero hago esta para los ingleses Y luego la hago al revés Es que estos son los que tienen Todos los mercados ahí De puta madre Ya va Voy al camarote Confirmamos 112 De puta madre Y el casco 1 Este no lo entiendo yo muy bien Aumenta Punto de casco en 1 Y el blindaje en 19 Por cada lado Pero Punto de casco en 8 Apoyo, defensa Ya tienes esto Es que no Es cambio uno por otro Y ataque pues tenemos que ir a otro lado Vale Vámonos De aquí Volta marras Ah bueno No, no, no Espérate Hay que tocarle El del compi Retramor Y esta es la corbeta militar Ya le puede meter uno más De defensa Apoyo Yo no le voy a meter nada más Porque el apoyo Bueno que tampoco se abrió yo muy bien Armazón 1 Esto es sumarle ¿No? Extra No me deja acabar Porque ya tiene otro Armazón Que es mejor Vale Meterle camarote Se espolón Para que meta de golpe Y porraza No lo sé Pero mola Mola, ¿no? Pero Un poco me deja Bodega si me dejaría Camarote también me dejaría Pero la bodega no la quiero Le voy a decir que confirmar Vale Taberna Pero se lo hemos puesto O no se lo hemos puesto Porque yo ya no sé Estábado, sí De una ronda Pillamos los que nos faltan Salimos de la taberna Y sigamos nuestras andaduras Hoy sí que estamos Preciendo aquí Cosas potentorras Mira, se me ha olvidado coger Una misión aquí Que será un dir inglés Esa mejor Gobernador Botín El gobernador Mira una Una enorme pila de papeles Sobre el escritorio Bueno Si consigues llevar 15 barriles De joyas Al Gibraltar No solo recibirás Una generosa cosa Sino que además Te labrarás un nombre Bueno Los intentaré comprar En algún lugar Tengo dinero Para hacerlo Mola más Lo de destruir barcos Como el otro Pero bueno A ver si tenemos aquí Vamos a ir pillando Misiones españolas Y eso Pues luego Se solapan unas con otras ¿Sabes? Y al final Pues haces varias En el mismo Gobernador Botín Aquí estás Cartagena Solo interrumpe Nuestra ruta comercial También El convoy Suele encontrarse Entre Humana Y navega Hasta allí En vía Esos inutiles A fondo en el mar Cuatro Acepto No sé quiénes son Pero vale Podemos Si queremos A ver Españita 15 barrillos Dejad en tu poder Entre Cartagena Y Cumaná De Nicolás Müller Vamos a seguir esta Déjame ver Está bien Salte Está aquí al lado Es que está aquí al lado El convoy del Müller Wow Wow Hemos orientado 16 veces Aquí dentro ya Vale Yo luego Creo que voy a ir Hundiéndolo todo Porque claro Si sigo hundiendo Con vayas españoles Al final Pues claro No voy a subir nunca Eso Es que tengo que hacerlo Vamos a ir Hundiéndolos Vale Una rápida Creo que Al asaltarlos O al hundirlos Espérate Inglaterra Bucaneros Asalta Nada Si es que lo puedo Lo puedo hacer Si me sale bien Más rápido Perfecto Otro más A ver si quieren Ponla Atrapadlo Que no tiene piedad Y se asustaron Pues creo que he terminado Has completado una tarea Con los ingleses Tienes una nueva tarea Dice Zarpa hacia Guadalupe Y visita al gobernador local Vale Ya lo haremos en otro momento Y ahora sí Vamos a ver si hacemos esta De los espanolos Encontrar el este De Müller Oh La partida No hemos hecho la trampa Tío Hasta ahora Episodio 5 Bom Boom Fernando Domínguez La corbeta Vamos a hundirle rápido Es que no sé Si ha sido esa o la otra Tío Ya no sé Te voy a dar rápido Rápido Vale, venga Húndele fuerte Bueno Métele este Vale Y ya no te mueves Hijo puta Te hemos reventado todas El cabrón Podemos girar un poco ¿Eh? Creo que no te lo voy a entender Pero... Vale Ah, vale Ya sé cómo se usa Y claro Lo que pasa es que ahora No vamos a poder disparar Vale Vale, pues Vente hasta aquí No pasa nada A ver si tenía 3 Es verdad Igual, never mind Si me haces daño Pues... Me voy a vengar Vale Bueno, este tiene bastante ojo Es cuando viene papachulo Y te hace catacroque Te voy a hundir rápido 24 Pues no, eh No me va a servir Vale, duro Es que tenía el cañón A medio carga Vale Por el otro lado Venga Uno En teoría No puedo hacer otro más Tío No están cargados A ver No me puedo mover más Un poco En orden Entonces Esto Necesito mejores cañones Pero ya, eh Urgentemente, tío Vale Es que se nota muchísimo Los cañones de este barco Son una tremenda mierda Un tremendo mojón Meter esto mejor, tío Porque Ahí bien Fueguito, fuego Ya vas a morir Hijo de perra Pero este no es entonces El del Müller No sé cómo encontrarlo Encontraremos Este está aquí O sea, mi juego me está molando Y mucho Me parece súper entretenido, tío Ahora, venga Hasta luego, amigo Ah, si lo cajas Puto Ok Fin del tourmix Vamos Seleccionar botín Pues nada Cuatro cuerdas Qué buenas Continuamos ¿Qué es este, tío? 78 Estoy tocado, eh Mira Estamos detrás de él A ver si soy capaz de... Eres muy cansino Y da, si encima me tengo que pegar con él Que vienen tocados ya Barba Fragata Me van a joder vivo Me falta peñita, tío Me han tocado los barcos Esto no es bueno, eh Primera por este A ver Ahí vamos Voy a ir a ti aquí Te voy a ir a... A ver, tú tienes 46 Y luego poco casco Este es el que quiero ver Pero bueno Primero tirarle esto Para que no pueda hacer más Dispararle directamente Vale, esto sí Vamos a ver si unimos al tocho Tú, amigo mío Casco de 30 Hasta luego, amigo La siguiente muere La siguiente muere Mira, hijo de puta, eh Hasta luego Al final este me va a costar mucho más Que tenía el blindaje Hostia Tengo 46 Tampoco he... Ahí Y aquí murió un francés Vale Hasta luego, amigo Aunque con esas tenemos, eh Poco a poco Pero es que te va a venir Ahora el otro amigo Y te va a hundir Te va a jugar a hundir la flota Mira ¡Hijo puta! Piratas a mí, eh Bueno, pues nada Así que mi... Es el tío de la calavera El de la misión Segurísimo A fin del tourmix Vale, necesito ir a puerto ya, eh Muy bien Venga Continuamos Tengo que llegar a puerto ya Urgentísimamente, tío Es de la misión Que está marcado ahí Pero tira primero al coro Te rellenas Y luego vamos a poner ¿Desaparecido? Desaparecido el cabrón ¿Cómo? Has metido seriamente la pata con España De modo que solo podrás hacer escala en coro Apoquinando esas tasas portuales de 5.000 monedas de oro Te lo pago Porque lo necesito Pero... O sea que he hundido demasiados barcos españoles, ¿no? Básicamente lo que me estás diciendo Puto Evita una ronda Te miento No hay nada que arreglar, en serio Ok Vámonos Pesados son Y ese Ese... Ese tiene que morir ¡Ese es muy pesado! Gente, ¿sabéis qué? Prefíjalo Mira, 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 mira No sé quién es Pero sabe calavera Vamos Un momento Voy a guardar la partida Por si acaso sale algo terriblemente mal Y es que este no sé quién es Pues sabéis qué Que si queréis saber qué pasa Volved al próximo Mira, tenemos el otro allí Volved al próximo episodio Y lo veremos Gente, un besito Próxima Bye, bye, bye Bye Siempre jugando Siempre en Luteos Con el Sko Con el Sko No quiero crecer kriega K K Siempre jugando K Siempre jugando Incluso Chiegue K 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 ¡Gracias!